A la izquierda, rumbo, aceleró la potencia al 70% Recibido, informo, posiblemente al subir a esta colina tengamos la flota a la izquierda, pero al frente tendríamos que tener el campamento enemigo Río de tiro Cuesta y fuera, vuelan alrededor de la colina Carrier, 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 carrier Misil fuera, lanzó otro Continúo, rumbo, 10 ¿Se me escucha, WSF? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Usted me escucha? Vamos a ver. Un tránsito, Líder. Un tránsito, Líder. Un tránsito, Líder. Voy a revisar acá que la transmisión esté bien, la voy a empezar a compartir y una vez que ya se haya compartido todo, salimos, dale. Recibido. Ok, Líder. Cuando diga. Recibido. Aquí, Líder. Despegando en 3, 2, 1. 2 despegando. 3 despegando. En el aire. 2 despegando. 3 despegando. 3 despegando. 3 despegando. ¿Potencia, líder? Máxima potencia, viro por izquierda, bajando potencia a 55. ¿Velocidad? 213 km por hora. Ok. 213 km por hora. ¿Velocidad todavía? 257. ¿A dónde anda? ¿Velocidad todavía? 242 km por hora. ¿Ratita? 245 km por hora. ¿Velocidad todavía? 245 km por hora. ¿Arriba? 240 km por hora. A su derecha y rayando peso. Resubido. Es más difícil controlar la velocidad de lo que pensaba con este. Subo y bajo la velocidad muy rápido. Sube a su derecha y rayando peso. 210 kilómetros por hora, máxima potencia voy Yo estoy usando a máxima línea Me cuesta seguir Siento como que estés, van muy lentos y son un tapio El Big Gas, bienvenido a la participación Vamos por atacar tropas inglesas Deberíamos intentar cruzar por otro lado Donde no esté la presencia de los buques ingleses líder Afirmativo Y aquí le estamos tomando la recta correcta Lo tengo en visual, me mantengo a sus 6 Un poco aladeado a la derecha Potencia y velocidad líder 55% por hora ¿Cuánto? Repita 200 kilómetros por hora voy ¿200? Sí Rompo para bajar velocidad No hay rastro de los targets todavía, por suerte Muy bien Cursando las fichas en Carlos No hay duda que hay un par de partes donde vuelven por acá No hay duda que hay un par de partes donde vuelven por acá Rompo ejecutivo Acelero la potencia a 70% Copiado Deficante actual, por favor Pero si ha recibido 250 kilómetros por hora ya aumentando Esperado, subiendo Lo mantengo con el tiempo Fijo rumbo 0.60 Copiado ¿Y cuánto detrás de usted es a su derecha? Recibido Velocidad 300 kilómetros por hora Sigo en 70% Esperado Si 310 kilómetros por hora y sigo aumentando Esperado Esperado Sin contacto enemigo No hay duda Recibido Informo Posiblemente al subir esta colina Tengamos la flota a la izquierda Pero al frente tendríamos que tener el campamento enemigo De acuerdo Así que... Preparo armas Master Army armado Puete lucho Recibido Acelerando a máxima potencia Voy a 330 kilómetros por hora Sigo Copiado a máxima Ascendiendo a la colina Ascendiendo a la colina Clota a la izquierda ¿La ven? No veo, no veo No veo Ya sentamos Miremos un poco a la izquierda Se ven disparos del antiaérea Los divido No se ve 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 Objetivo a la izquierda Virando Comienzo a viraje Cuidado Patrick, cuidado Estoy abajo de ti Estoy abajo Corrida de tiro Cuenta y fuera Rompo por derecha Eviten la vertigrida entera Vuelva a hacer otra pasada Nunca se ve Cuidado Tenga cuidado Así es el impacto No se ve Vuelen alrededor de la colina Vuelen alrededor de la colina Carrier, Carrier, Carrier lo veo, lo veo, lo veo a mi 6 cuidado Patrick tiro a la derecha por rumbo de escape pucar ha caído, pucar ha caído copiado, tiro rumbo vamos rumbo 240 copiado guapen, vuelen bajo, eviten los harriers potencia 60% estoy con usted líder, detrás de usted a la izquierda recibido escapo razon de potencia líder 60% y voy a 275 km por hora rumbo estoy mirando un poco a la izquierda, rumbo 200 ok, estoy siguiendo algo que no sé qué es, pensé que era usted líder, me refiero 210, ¿verdad? ¿cómo? rumbo 210, ¿verdad? 200, fui rumbo 200 copiado creo que es un helicóptero encima de ti a las 4 se están colocando tus 6 un harrier Patrick lo note, lo note ten cuidado Patrick, guapen el aire rumbo 224, escapando viremos a la derecha para darle apoyo al compañero no, no, escapen a base, escapen a base negativo misil fuera, misil fuera, misil fuera no me dio, no me dio misil fuera, lanzó otro continuo, rumbo 210 lo esquiva otro misil, otro misil tenemos carry encima rumbo líder 250 mirando a derecha me dio 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 14 13 13 15 19 16 13 13 25 20 21 23 22 23 24 Bravo Delta 2-4 Bravo Delta 4-4, perdón Pate, te encuentras en el campo enemigo, tienes que virar al rumbo contrario Otra vez nos largues Seis libres de momento Seis no, no, no subes Harrier, te disparando misiles a mis 7 Preparado para dar apoyo a número 3 Mundo 2-70, mantengo maniobras y vacíos, me rebasa un Harrier Una lástima de que estoy ahí no más Me hizo un overshoot excelente, mira Continúo rumbo 270 Más disparos en mi dirección Creo que esta vez ya son gañones Tal vez una etiaria Dime tu sector y ¿Hacia donde tu me ves? Bravo Charlie 43 rumbo 270 Voy para ahi Harrier a 16 Rumbo 270 Por poco Rumbo fuerte de izquierda Continúo rasante, creo que lo perdí 270 nuevamente, más 100 puntos 3-10 Capigado Otra vez No se le acaban más los fusiles de este tipo Te vi, te vi, te vi Este Harrier tipo de cohetes me parece Tengo poco cohetes, una fuga Está tirando con cohetes Un día rompo, tengo fuga de combustible ¿Cómo? Tengo fuga de combustible ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el aire aproximadamente? ¿Cuánto tiempo puede permanecer en el aire aproximadamente? No se, tengo 10% Entonces se asciende y ve buscando un lugar para aterrizar de emergencia Ve rumbo norte, vio no Tenga el ojo que vengo como Harrier atrás Recibido, estaremos atentos Me está atacando con un pot de cohetes Copiado, eh, llego en nada Esta misión de apoyo tierra de estación Me agarraron el camino Aún creo que me falta mucho para llegar a la base, ¿verdad? Parece que lo tengo a la vista Hay perdido Harrier cruzando Eh, tenés que mirar a la derecha Bueno La patria Oh, qué excelente noticia Uh, lo voy a pasar por la escuela Y yo no te encuentras apto para aterrizar de emergencia Sí, pero veo la misma Está cañonirándome Ahí se ven las... los piques en... en tierra Ahí está las... dos billonas ¿La ves? Me encuentro con un poco cero cero ¿Dónde tengo la base? Tierra de poco Voy a ello Sí, estoy piloteando un poco carácter Arriba, arriba, fuera ¿Lo arribaste? No, lo espante, lo espante Ya no tengo misiles Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sigue derecho, Pati Pati, acá, pasa atrás de ti Te veo Te veo, te veo Acordate que no soy un jet, eh No, 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 rápido Cambio de objetivo Que está disparando a vos ahora Tranqui, ve, muchachos Ve rasante, ve rasante, ve rasante, tú Vayan rasante, guapén Veo el Harrier, gracias a ustedes Veo a los dos Harriers ¿Te veo el Taricido? 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 ¿Puedo explotar? No, apagó el motor y listo No, eso es el avión No, eso es el avión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí está Aquí está la base, Patrick La veo Veo otro en Pucaraca conmigo ¿Qué pasa? Soy yo Ok Tienen un Harrier por encima Ahí lo veo pasar Muy bien, Patrick, aterriza Que las 3 de la base Que las 3 de la base Ahí están disparando la artillería Ok Se ative conmigo, eh Me sigue disparando Ok Se ative conmigo, eh Me sigue disparando Estoy contigo Lo estoy alejando de la base Recibido, debemos Muy bien, frena totalmente a la obesidad, Patrick Tiro misil, tiro misil Tranquilo, estamos bajo, estamos bajo Uy, estuvo cerca Reboque, rebote Muy bien, muy bien Légalo, sí Buen aterrizaje Patrick, estaciona el avión, ya iremos por contigo Sí, todos los pilotos de Armaki evitan a los Harriers y aterricen La artillería se encargará de ella ¿Aterrizaron? Buen aterrizaje, Wenceslao Lo he subido Victoria para los Harriers Informe de la misión, pilotos sobrevivientes La antiaérea espantó a los Harriers, se retiran Exacto Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte y dejar un like No dudes en compartirlo con un amigo y comentar lo que gustes Recordá que sos bienvenido a unirte al resto de la comunidad en nuestro grupo de Facebook y server de Discord Donde vas a poder participar en los videos del canal, volar con otras personas y más Un agradecimiento especial a quienes han donado hasta ahora Su aporte me ayuda a dedicarle más tiempo a crear contenido para todos ustedes Sin nada más que agregar, hasta luego, cuídense mucho Bye Victis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!